Yo siempre a todos los atletas que tenemos la dicha de tener en nuestro estudio como lo eres tú en la noche de hoy, siempre hablamos de la cuestión de la preparación física. Mucha gente cree que, como una vez le dije al mismo Raymond Dalmao, a Igor, la gente cree que ustedes llegan al parque de sus casas, en sus carros lujosos, se meten en el camino, se cambian y están listos para jugar. Ellos creen que el juego es a las 8 de la noche y a las 7 y 45 tú estás llegando al parque para ponerte el uniforme. Y obviamente los que saben de verdad saben que no es así, pero yo quiero que tú le expliques al público cómo es esas horas antes de un partido de grandes lías y cómo es esa preparación, o sea, esa temporada, cómo ustedes se preparan física y emocionalmente, lo que tiene que ver con la dieta, qué comen, a qué hora se levantan, cómo hacen ejercicio, de manera un poquito comprimida porque no tenemos tanto tiempo. Quisiéramos estar aquí dos horas y sabemos que podemos hacerlo contigo, pero más o menos por ahí es donde va mi pregunta. La preparación es una cosa muy importante para cualquier atleta. Para nosotros, te voy a hablar pues cuando yo era el pelotero, yo venía aquí a Puerto Rico y pues sabía que tenía que jugar en la liga de aquí a Puerto Rico. Lo que hacía era que esperaba por lo menos cuando llegaba aquí, cogía un par de semanas sin hacer nada y de ahí empezaba a jugar aquí en la liga de Puerto Rico y me apuntaba en el gimnasio. Jugaba donde jugaba, Mayagüe, el día de Mayagüe, en Ponce, Arecibo, donde jugáramos. Al otro día me levantaba nueve de la mañana, diez de la mañana, depende cómo uno se sintiera, ¿verdad? Porque pues a veces era un juego un poquito más, una entrada extra o algo así, pero siempre estaba ya en el gimnasio de nueve más o menos a las diez, más o menos, por lo menos dos horitas. Iba al gimnasio y luego viraba a la casa, un baño, almorzar bien, porque ya entonces tenía que salir otra vez para Mayagüe o para donde fuéramos, porque pues el equipo visitante, el equipo Jontín, da la, como uno dice, la mala pata, que me tocaron ser los dos equipos más lejos de la liga. Empecé con Ponce y después Mayagüe. Acuérdate que somos Jontín en esos dos, en donde fuera, Ponce y Mayagüe, uno tiene que llegar temprano, porque nosotros tenemos el par que bateamos y hacemos las cosas primero que el equipo visitante. Ya vamos a ponerle Mayagüe, ya yo estaba en Mayagüe, ponle a las una y media, dos de la tarde. De ahí, cambiarse, hacerle este, si había que ir al tren, ponerse tape o lo que fuera, de ahí, vestirse, a salir a practicar a las tres, cuatro de la tarde. De ahí, practicar a una hora, más o menos, para que el otro equipo entonces pueda hacer lo que tienen que hacer ellos también. Ya en, tenemos casi dos horas para empezar el juego, de ahí tú vas adentro, ponerte relax, hacer lo que uno quiera hacer, oír música, o hablar del equipo contrario, o lo que se iba, se trataba de hacer en contra de los pitchers, el que nos pitchara esa noche, y de ahí, a jugar. Eso es como una rutina, una rutina. Hay que alimentarse bien, pues no te alimenta, no, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, nunca, ¿verdad? Estuve en problema con eso, pero, exacto, ¿sabes? Ahora hay muchas cosas, este, para poder, no hay, no hay mucha pesa, pero, está, los grupos estos ahora que se hacen de estar brincando, este, haciendo las cosas como los de gimnasia, hay un sinnúmero de cosas más adelantadas. Sí, totalmente. Que son bien diferentes, ahora los muchachos, uno se queda bobo en el parque ahora de coach, que traen sus loncheritas, ¿sabes? De porciones pequeñas, ¿sabes? Reguladas, reguladas. Sí, este, una pechuguita de pollo, este, con dos brócolis. Y no puedo comer más de eso, porque, tú sabes, son cosas que los peloteros añaden, peloteros no, atletas. O sea, el atleta, pues, añaden que, pues, a lo mejor, pues, el rendimiento, a lo mejor, si como de esta manera, voy a hacer... La ciencia en el deporte ha avanzado mucho, el deporte en el baloncesto es igual, en el atletismo, o sea, de la época nuestra, ¿verdad? Nosotros, yo creo que somos como contemporáneos, este, en el baloncesto era, era muy similar, o sea, era, se podían comer muchas cosas ahora, ¿no? Ahora estos tipos, tú ves esos cuerpos que tienen estos jugadores y te quedan bojos, entonces, estos tipos se pasan en un gimnasio, ¿no? También hay una genética que ha cambiado y hay una... Sí, mucho, mucho. Y como les digo, hay que tener, en todo deporte hay que tener, este, una rutina, ¿sabes? No es, este, como mencionaste al principio, que la gente se cree que, pues, nosotros un pelotero y, pues, ya, el juego a las 7, nosotros llegamos a las 6 y media y te vistes y sales a jugar, ¿sabes? Es una cosa, para mí, yo tengo que llegar a tiempo, al parque o a lo que vaya a ser, porque si yo llego uno... Yo estoy acostumbrado, un ejemplo, a las 2 de la tarde, si yo llego a las 2 y 10 o de hoy cuarto, creo que estoy tarde y como que voy a perder... Voy a fallar algo, este, no me pongo la media, las 2 medias como siempre me las pongo, o el pantalón o la camisa como siempre me las pongo, tengo que estar como en prisa y no, 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 no puedo trabajar de esa manera, yo siempre acostumbré, ¿verdad? Pues, la familia ya sabía, pues, ya, ¿verdad? Mi esposo y los niños sabían, vienen de una familia también de... De tradición. De tradición de pelotero, pero a mí siempre me gustaba hacer eso, ya, ya, ya una rutina. Oye, Pito, nos quedan como 2 o 3 minutos, porque ya me invito, tenemos que encadenar en el FM, al programa de Latin Jazz de Huito Morales, nuestro amigo, le enviamos saludos. Pregunta. ¿Tú crees que si yo, por ejemplo, estuviera activo en el béisbol, o cualquier pelotero de estos jóvenes que están a nivel de AA, AAA, y usa alguna sustancia en su cuerpo, eso lo hace ser un super pelotero? Ahora, no tengas Raya Bichuela, Barry Bones, Roger Clemens, esos jugadores Sammy Sosa, eran buenos porque usaban una sustancia, o eran porque tenían el talento y simplemente la sustancia, ¿verdad? Lo ayudaban a tener un poquito más fuerza y a no tener lesiones. Sí, verdad, esa pregunta es bien, bien como uno dice, bien chocante, pero yo creo que el atleta que tenga talento, yo creo que sigue hacia adelante y, verdad, lo que hizo Barry Bones es una cosa que va a ser bien dura, sabes, de romper. Pero la pregunta no es por el lado de que, como sé que son colegas y uno nunca habla por ética de otros colegas, es en el sentido como tú, como pelotero, en primera persona. He escuchado peloteros como Carlos Baerga, para darte el ejemplo, que han dicho públicamente que hay que tener el talento, que eso sí te puede ayudar en algo, pero no te hace el pelotero con los números que Barry Bones y Sammy Sosa pusieron. Mark McWire, por ejemplo, he escuchado a personas en contra de estos peloteros y diciendo barbaridades como, no, eso es la razón por la que pegaba tantos honrones y por eso es que él era el super pelotero. Mire mi gente, hay que tener el talento. No creo, no creo, yo creo... Para ver la curva que hay de la recta. Hay que ser un pelotero, o el atleta que sea, saber brincarle, correrle, hay que tener el talento para hacer todas esas cosas, sabes, eso, verdad, este, para el tiempo lo que pasó, lo que pasó, eso fue en el tiempo que... Fue como una controversia, una controversia que para esos tiempos no había nada, regulaciones, no había nada, sabes, y para seguir lo que hicieron, lo que hicieron, pero tú tienes que ver el talento que ellos tienen, sabes, para un Barry Bones dar 70 honrones, sabes, eso es una cosa de otro mundo, este, Mark McWire, Sammy Sosa, este, son peloteros que fuera lo que fueran, eran talentosos en lo que hacían, tú sabes, y yo creo, verdad, controversia es controversia, la gente siempre trata de buscar el lado equivocado y el lado erróneo de los atletas, pero yo creo que si hay talento, hay talento. Bueno, me dice Juan Vélez que tenemos que irnos, porque tenemos que encadenar. Gracias.